Dale like y suscribirte o si no te va a sotano de nico y secuetro Ya lo sé maricón, ya lo sé Mandarina, mandarina, efecto mandarina, youtube naranja Oh hermano, hola lobito A rompí todo, quiero que te enseñe 17-20 Uy, para, vos sabés que me olvidé que también sabía que había que comprar balas, ¿no? Pero cuando le das a internet, papita, no te sale Como papita, creo que no vas a poder jugar Porque esto es desde el... Ahí se unió Franco, ¿eh? ¡Franco! Has encontrado un amigo Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Ah, cierto, tenemos que defender nosotros Pedro, Pedro, te gusta Pedro, lo suponía ¡Naaah! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Eh... ¿A dónde está? ¿Cuál es la mía? Esta, ¿no? Esta Esta Listo Para que me olvide ¿Cuándo traes a Jenny al sotano? Disparad en la brecha ¿Con cuál se me ha articado, boludo? Paso uno, ¿eh? Nico, estoy tan enojado que relabó y achupado ¡Ay, boludo! Entra Jenny al sotano La cumiamos las mil personas ¡Ay, la mierda! Oye, Nico Che, ¿qué hacen? Huio un parce ¿Cuántos anos tenes? Nico me hice kills en una partida Hola, pecausa, huio un Ah, bueno Ah, Franco Era el que estaba abajo, boludo Qué perro, boludo Hola, pecausa, huio un ¿Qué onda, Kyle? ¿Qué onda, Kyle? Hermano, qué mierda Cierto que acá Cierto que acá está Están los Están los ¿Cómo se llaman? Ni lo esperé Ah, pero yo también tengo el inglés Nada más que se cambia de español De onda ¿Dónde estás viendo? No veo la verga Ganan los antiterroristas Papapapapapapa Tienes P Se me perdió uno, boludo Hola Dog Day Eh... no sé Mandarina, 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 mandarina Mandarina, mandarina Nicolás Brown, que onda Dog Day Uy, me mataron Opa, gracias por el follow, gracias por el follow Perdón, no estoy leyendo Chad King, boludo Tengo tolo Qué bueno Uy, me la repusieron, boludo Qué bueno que alguien jugándose es, gracias Qué onda, Brandon Si quieren jugar, les paso acá a los de Kik Para ver que quieran entrar ahí Entren y caen los tiros Uy, hermano, Kik, te juro que No me recordaba tan tosco el comprar esto ¿Qué juego es? Counter Nico, eres un viejo de 80 abuelos por jugar Counter Sí, soy, sí, soy Soy un viejo de mierda Dejo el Fortnite y dale, GG Ahora miro el vídeo José, qué onda Acá, mirá, está la pipa Yo me olvido de acá de comprar De comprar Viejo sabroso El que mata a Nico es buey Es buey Viejo sabroso Uy Hola, puerca gorda XD Hola No me sale Qué rica cola Qué rica cola Ganan los terroristas Uy Anda, la puta Ni lo vi, boludo Ni lo vi Uy, ru, 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 ru A las 3 de la mañana Ña Ña, Ña, Ña Qué rico Yo desactivé el audio a la mierda Ese se puede jugar en Nintendo 64 No, no, aunque no crean Nico, soy el más guapo o qué No sé cómo poner los dos puntos uno arriba del otro Mi momento ha llegado el que agarre este palo es hey Hay uno que tiene un pepino en las manos y el pepino es naranja Pones y te ríes te vas al infierno Anda, hermano Te juro que me re cuesta de pegar un tiro Ese se puede jugar en una sabana como Dam Mi prima está haciendo esto, ¿qué? Yo soy nivel Represéntame a los del Discord, no los conozco La mayoría están a... O-H-I-C-H-C-M-W-A-S, rico Hola, Darío Te agradezco por el follow Ah, estaban tú y yo solo Pues bueno Me voy a meter en un server normal ya a la mierda Nico y Truff del Milch Zucker, desto y Falsan Hola, Lías ¿Cómo estás, bro? Papita, escribí su furro en el chat de Dizzy, eres tú No me digas Carlitis ¿Por qué? It's Ruff, dance, much, frucat... ¿Cómo que? Invoque al diablo Eh, me meto en un server cualquiera, no sé, boludo Eh... Server Perú, boludo Vamos a meterlo en un plo peruano Qué mano A ver si me echan Nico y ese peinado de alto virgo Vale, nadie, boludo Qué cagada, boludo Nico, cuidado que nada... Animes me cambias el apodo en Discord Don Jiji Dale Ahora te cambio Pasen rule de Nico, pasen rule de Nico A ver, uh, acá hay 22 zombie plagues levels Uh, mierda, son todos con mods seguramente, ¿no? Aguante el rap de Parú y dice Así todo lo que veo es Mero's voz Nico, tengo valores... Me quebré, ¿cómo que te quedo este? Juga con bats, traga leche, digo, digo, Adolfo Gun Game, a ver esto Y me pones un rol editor cachondo Dale Editor cachondo No porno 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 por A ver, Gun Game Uh, tiene que haber descargado Textura Yo me acuerdo que había Había un server Que era... Que o sea, que había unas modificaciones Usa tanga, ¿cómo? ¿Qué onda con eso es? X de editor cachondo me llaman Que guapo soy Editor cachondo Hablo en Discord Me dicen Otaku A wake up el Femboy Cosmico Todo enfermo, ninguno sano No, así son ¿Por qué no juegas Roblox Country Strike? Roblox Country Strike No, no Muchas gracias por el follow No sé quién fue Gracias Maru por suscribirte Bienvenida al nivel Tengo otra versión del Counter Epa, el Tulio está ahí Garu ¿Qué onda Garu y Puka? Ya ¿Cómo andamos? Turun, turunum Tengo otra versión de Counter Ah, tengo otra versión de Counter Papita, con razón Pero si le da... Yo creo que tenés la versión pirata Y no te diste cuenta Me falta un nivel Para ser Moudar Literal Te falta un nivel Para ser Moudar Nico, viste al payaso Que se esconde de los guys Sí Asterisco Cumea a Sofía Asterisco No Para Feo y mi maestra Siempre me dice Que le preste atención Nico, en Discordia Opa Muchas gracias Lego Sands for follow Lego Me estaba mirando Y no me dice nada mal ahí ¿Me quieres? Sí Che, como que cambió el mapa O si me hace a mí no más Como que cambió el mapa, ¿no? ¿Qué hacen los moderadores? Nico, me voy a suscribir en el Twitch Dale Este es el mapa del... CS Go O del Source Capaz que Sofía es un viejo De 80 años La bomba ha sido desactivada Nico, soy importante para ti Sí, oigo todo lo de chat Asterisco se coge a Sofía Asterisco ¿Qué hacen los moderadores? Hermano, ¿se escuchan los soniditos del CS, boludo? Ah, hay un mapa del CS Go Ah, está bueno Banco Bim, bim, chipi, rim, bim Uy, le corrieron todo por larga, boludo ¿Te corrieron heridas waffles? Sí Obvio Con razón el mapa se llama Parú Internet peruano Nada, Sofía, nada Con razón el mapa se llama Perú Internet peruano Sí, no Creo que vengo un poquito de ping Ah, no sé si ahora es ¿Por qué me saludaste primero Al principio del directo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué onda el Shanti? Gracias por el follow Bienvenido, bienvenido, bro Nico, ¿qué es esta llave? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, está fecado Ese mapa es de Mittelby ¿De Mittelby? Che, me quedé reafre Me parece que se cayó el server El chat Me parece que se cayó el server Nico, ¿viste? Ese fui yo Se cayó el server Disparanza en la brecha Disparanza en la brecha Disparanza en la brecha Hay uno que está ahí arriba, boludo No vemos, no vemos, no vemos Bueno, no vemos Me seguí mirando ¿Qué pasó? Bueno, no puedo cambiar de arma encima Ah, ¿sí? A ver, ¿qué arma? No, no puedo cambiar de arma Si, Sofía, ya entendí la referencia Me lo mandan cada rato exquisito Hay una arriba, boludo Que está campeando Me daña moreno contra gordo racista Me tengo que ir para ver Mírculos dentro Uy, boludo Que increíble Qué mapa de mierda, ¿eh? Disparanza en la brecha Hermano, pero Ay, boludo Increíble Increíble ¿Por qué todos piden Whatsapp? ¿Qué? Ah, Whatsapp Exclamación, Whatsapp Y tienen Whatsapp Para los que piden Perdón, perdón, perdón Hermano, veo que está campeando De arriba Boca Juniors ¿Qué onda? ¿Cómo? Nico, tocas el balde del sótano Y te das La esperma nuclear Qué manera de campear, boludo Anda, la puta Qué mapa de mierda, boludo Bueno, a ver ¿Qué otro hay? Global Stream Captured the flag El cartel de Venezuela Los que están campeando No, hermano Arriba del mapa Están fuera del mapa No sé cómo mierda hacen El que comenta algo es gay Zombie Plague Levels No, es una porón No me gusta el modo zombie 6, 11 de 11 Mierda 32, 32 Uruguay Y Argentina Ser el público Puta madre El número de Nico No puedo entrar ¿Ahí si me dejan entrar? Soy un golazo Si me dejan entrar Hola, soy nuevo Hola, Titán Qué onda, bro Ondamos todo bien Ah, me dejó entrar, boludo Me disparan No, me disparan Necesito ayuda Me disparan Necesito a Asaltar el frente Me disparan Asaltar el frente Me disparan Enemigo localizado Puede ser, puede ser, papita El balde del sótano Huele a verga de morir Este mapa es nuke, ¿no? Nico, te doxearon Necesito ayuda ¿Me doxearon mi pie? Necesito ayuda Me disparan Necesito ayuda Me disparan Necesito ayuda Me disparan Necesito ayuda Ah, cierto, acá Acá las paredes están rotas, ¿no? Acá se puede disparar por las paredes Si no me equivoco Ganan los antiterroristas Grande Mejor andate de acá, Sofía Que van a funar a papita Nico Mira, chato Eh... Disparace en la brecha Disparace Disparace en la brecha Dispar... No, hermano Se re huvió Qué bonitos ojos tienes Quiero mi pescado de luchas Eh, y mi arma nomás, tío Disparace Disparace en la brecha Disparace, disparace Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace Están ahí, boludo Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Contexto, disparad en la brecha Contexto, disparad en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha 30 años para escribir, niña, be like Narumi Perrorista Nico, ¿cómo te sentiste después de que Argentina perdió el mundial? Eh, mal, mal Eh, mal, mal, obviamente Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Me llegó por atrás, me llegó por atrás, boludo No sé ni de dónde cayó, boludo Disparace en la brecha Disparace en la brecha Ah, estaban arriba, viste Yo estaba escuchando bien Uy, alta de esto se comió Yo sé, cuboz, nunca me vas a banear por poner mandarina, no No Yo con un año de depresión ¿Por qué un año de depresión? Nico, ¿cómo que te llegó por atrás, qué rico? Qué rico Es un BR de la favela al pedo, boludo No No, mira ese enfermo, boludo No, hermano, se salió el mapa, hijo de puta No, hermano, este es el... los hacks Chicos, encontré la llave Ayer me llegó mi tío en el sótano Uy, la fama Ya vine, Nico, me estaba bañando Qué onda, Giga Disparace en la brecha Ah, no, son los huesos del pescado Disparace en la brecha Dale, boludo, ¿qué me puso, hermano? Disparace en la brecha Equipo, retirada Bueno Ni idea, brudo La verdad La verdad Mucho dispara en la brecha Mucho dispara en la brecha Qué onda, Romina ¿Cómo estás? Qué mierda, brudo No, 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 no